Ay, señora guitarrera, ¿quién pudiera ser poeta para regalarte un verso agradecido de veras? Quiero vigilar cantando tu sueño de luna llena, las señoras como usted no mueren pues son eternas, las señoras como usted no mueren pues son eternas. ¿Qué puedo yo decirte si ya todo está dicho? ¿Qué puedo yo cantarte con esta pobre voz? Tal vez agradecerte, señora guitarrera, la herencia que dejaste con tu canto mayor, maestra de cantores, artesana coplera, poetisa del pueblo, sembradora de amor. Señor, recorriste mil veces de norte a sur la patria y todos los caminos supieron de tu voz. Felices los que un día oímos tu palabra cuando en un gesto tuyo sabías enseñar, cantora pueblerina, a templar la guitarra. Y lo más importante, no cantar por cantar. Qué difícil oficio debe haber sido el tuyo. Sembraste en el desierto sin lluvia ni azadón. Pero todas las melgas que tú desmalezaste seguirán floreciendo mientras haya un cantor. Guaquera de canciones, humilde como el cardo, que crece en los sencillos jardines de mi pueblo, tu voz está presente porque tú lo dijiste. Es igual a tu canto, el canto nuevo y nuestro. Yo sé, y no me equivoco, que ha de llegar el día que una ronda de niños en un patio de escuela, las manos enlazadas, la mirada encendida, cantará tu palabra, al igual que a Gabriela. Entonces, sólo entonces, los que hacemos del canto, nuestra razón de vida cantaremos felices, la más alegre cueca, para que baile Chile, de mar a cordillera, palomas, volantines. Entonces, sólo entonces, cuando el trino que falta haga surco en el cielo y despuntar el alba, entonces, sólo entonces, el canto y la guitarra le pagará la deuda, doña Violeta Parra.